No sé si has visto a Cristiano, que ha hecho así. Cristiano, bueno, esa manita, mira lo que ha hecho. La manita esa que le vamos a decir adiós nosotros a él. La que se va a comer en el global, la que se va a comer. Llorar, a Turina, llorar. Ya está, 2-0, ni manita ni nada, 2-0 y fuera. Ese es el jefe, 2-0, 5-8. ¡Gol, gol, 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 entrata, entrata! ¡Parte Cristiano! ¡Sí!